La difusión de la cultura, de la educación y del conocimiento para los mexicanos está en riesgo a falta de infraestructura de las televisoras públicas para hacerse del equipo tecnológico, para adecuarse al apagón analógico que tendrá lugar a fin de este 2015. De continuar con esta política nociva, el costo será también para buena parte de los mexicanos, ya que solo el 25.8% de los hogares mexicanos tiene televisor digital, es decir, la mayoría va a quedarse sin señal por no disponer de la tecnología requerida para captar la señal digital a partir del 1 de enero del próximo año, advirtió. Se trata, calificó, de otra de las reformas estructurales impulsadas por los gobiernos de la derecha en México, que acusó han demostrado la prevalencia de los intereses privados por encima de las necesidades sociales. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela.